Fue el pasado mes de julio cuando Mariana Echeverria, en medio de lágrimas de felicidad, confirmó estar embarazada. Los buenos deseos y felicitaciones nos hicieron esperar por parte de sus amigos del gremio. Sin embargo, a menos de un mes de esta hermosa noticia, la también conductora compartió este domingo 30 de julio que había perdido a su bebé. La conductora de Facey Night pidió respeto al público y a la prensa, pues se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles y dolorosos de su vida, pues por segunda ocasión se enfrenta a esta situación. Ante esto, Mariana Echeverria compartió hace unas horas en sus redes sociales cómo ha sido estos días para ella y su familia. ¿Cómo se encuentra Mariana Echeverria tras perder a su bebé? A través de sus redes sociales, en donde luego de confirmar que había perdido a su bebé, la conductora compartió una fotografía del pequeño Luca, a quien dedicó unas palabras y aseguró que él era el motor de su vida. Horas más tarde de esta historia, una de las integrantes favoritas de la familia difusional del programa de concursos Me Caigo de Risa, publicó sus historias de Instagram un breve video en el que se le ve acostada y con un semblante triste. Mientras que de fondo sonaba el tema Mientras Me Curo del Cora de Karol G. Y es que la conductora sabe que es un momento muy difícil de su vida, pues para nadie es un secreto que Mariana y su familia desaban mucho la llegada de este nuevo bebé. Sin embargo, la conductora poco a poco saldrá adelante de esta fuerte pérdida. En otra historia, Mariana Echeverria compartió las fotografías de un arreglo floral con un mensaje muy especial y aunque no traía quién fue la persona que se los envió, usuarios de redes apuestan que fue su esposo el portero del Club de América Oscar Jiménez. En este momento, Mariana Echeverria se está haciendo muy apapachada por su hijo, su familia y claro, sus mejores amigos, quienes están al pendiente de su salud y estado de ánimo de la conductora, quien es muy querida en el gremio artístico. Debido a lo anterior, Jimena Longoria, conductora de Venga la Alegría, quien es la mejor amiga y comadre de la conductora Mariana Echeverria, le ha mostrado su apoyo incondicional, pues en redes sociales no ha dejado de expresarle lo mucho que la quiere y que le ha dejado saber que está con ella y con su familia en todos los momentos. Por segunda vez estoy aplicando muy bien la frase de un día a la vez. Esa la la apliqué cuando nació Luca, que yo no sabía ni a qué me enfrentaba la maternidad y decía un día a la vez. Y ahorita pues también la estoy aplicando y hoy me siento mucho mejor que ayer y pues día a día va a ir mejorando esta situación. Quiero agradecer infinitamente primero a todos mis amigos de mi círculo cercano por estar ahí mañana, tarde y noche con llamadas, con mensajes, con visitas, con todo.